¿Qué es la tarjeta de Primera Justicia? Cosas que el sector de General Ramos reclama y repudia. ¿Cómo manejarse ustedes en una política de alianzas con esa realidad? ¿Se van a entender con los sectores que tienen la titularidad de estas tarjetas? ¿Van a buscar entenderse con los otros sectores? ¿Cómo van a ser en ese escenario? Mira, tú no puedes o uno no debe en política con esa visión cortoplacista de las cosas, interesada e inmediatista de las cosas, procurar ser selectivo en la escogencia de quienes son tus aliados frente a un enemigo superior que hoy tiene grandes rasgos de dictadura. Es un error. Es un error. Yo creo que aquí hay que lograr todos los acuerdos posibles. Es más, yo incluso voy más allá de los partidos. Nosotros siempre hemos sostenido las tesis de la unidad superior cuando comenzábamos de manera muy activa a producir documentos sobre la negociación, la transición, el gobierno de la unidad nacional y eso de trascender los partidos e ir a la búsqueda también de las diferentes representaciones de la sociedad venezolana, y hablo del sector empresarial, de las academias, de la iglesia, del sector de los trabajadores, porque allí es allí la oposición venezolana, repito. Entonces ahí no puede haber el plurito de que solamente me reúno con este y con aquel no. El diálogo es un diálogo sin complejo. La posibilidad de encuentro no puede encontrarnos a nosotros arrinconados con el complejo de que aquel sí y el otro no. Ahora, en esa amplitud deben privar principios importantes de la democracia que están recogidos en la Constitución. El principio del respeto a la legalidad, el principio del respeto a la vida interna de los partidos, y de allí que nosotros siempre hemos estado en desacuerdo con la judicialización de los partidos políticos, así como la persecución de los medios de comunicación social. Recientemente el portal Alberto New, bueno, fue también prácticamente bloqueado. ¿Cómo puede uno estar de acuerdo con eso? Ahora, cuando uno no tiene compromisos, sino con la verdad, es allí la verdad que siempre será razón en el entendido del tiempo. La verdad, la mentira, como dicen que tiene patas cortas, dura muy poco. La verdad, se mantiene en el tiempo. Así que las mentiras van saliendo. Lo que pasa es que hay algunos que son muy avispados y tienen mucho dinero y tienen muchos laboratorios y dicen una mentira hoy y mañana la tapan con otra mentira. Y hay gente que sigue creyendo eso y lo manipulan a través de las redes. Por cierto, hay un estudio muy interesante de las redes sociales en Venezuela que habla de dos millones, dos millones de mensajes. Es más, dice así mensajes, algo así como pernicioso, que buscan generar enfrentamientos, odios, etcétera. Y habla incluso de enfermedades, de gente que no puede vivir si no se mete en las redes buscando algo negativo. Ni siquiera está buscando la posibilidad de algo positivo. Como la gente que vive todos los días aspirando a que alguien le diga una mentira. Porque quien le diga una verdad es contrario a sus principios. Si Henry Falcón dice una verdad, por decirle a Henry Falcón, entonces no, eso no puede ser porque ese es un colaboracionista. Yo prefiero al que todos los días me dice una mentira y comulgo con él. Es un error y es el efecto que generan algunos espacios de las redes sociales. Y recordemos que las redes sociales, y tú lo sabes, en las redes sociales no es alguien abstracto, tienen sus dueños. Y ahí hay intereses ideológicos, políticos, económicos. Y esos intereses tienen también sus ramificaciones. Y las ramificaciones de muchas de esas redes sociales hoy están ubicadas precisamente en Miami. Y por aquí en Panamá. Y por aquí en Colombia. Y cuando tú dices, bueno, tú fuiste parte de eso. Cuando comenzaron a decir, Vladimir, sale de Globovisión. No, porque va para el CNE. Y hubo gente que se montó en eso, a creer eso. A mí me ocurrió. Ah, por cierto, hablando de ese punto, fíjate. Es un punto muy importante. Yo salí de Globovisión y lo dije claramente. Por presiones del gobierno de Maduro. Por una decisión del gobierno. Y lo sostengo. Y hasta ahora ninguno de ellos se ha atrevido a desmentirlo. ¿Verdad? Esa es la verdad. Por lo menos mi verdad. ¿Verdad? Que lo desmientan. Pero a lo que voy. ¿Cómo piensan ustedes hacer campaña electoral en medio de la situación de los medios en Venezuela? ¿Cómo pueden hacer una campaña que sea equilibrada, donde tengan espacio, cuando hay cadenas permanentemente, cuando hay transmisiones que interrumpen los programas, cuando hay hoy más que nunca esa llamada de hegemonía comunicacional se ha hecho realidad? ¿Cómo van a hacer para enfrentar ese panorama? Mira, ese es un elemento que está allí latente a los efectos de exigir en las condiciones que haya de verdad dado un equilibrio en el uso de los medios de comunicación social. Pero también tenemos el otro elemento que es muy delicado, que es este rebrote del coronavirus, que cada vez se va convirtiendo en el elemento más peligroso para la población. Mira, esto que está sucediendo en Venezuela y que decíamos nosotros hace unos meses atrás, era necesario una tegua por el país y de ahí le hacíamos un llamado a Maduro, le hacíamos un llamado a Guaidó. No es posible que ustedes no se puedan poner de acuerdo en función, con una razón humanitaria, en función de la estabilidad de la vida y de la salud de los venezolanos y acompañamos aquella etiqueta de una tregua por Venezuela. Esa tregua a la que nosotros nos referíamos en aquel momento tenía que ver precisamente con esto. ¿Cómo ponernos de acuerdo para habilitar recursos del exterior, de Venezuela que está en el exterior, para poder traer comida, traer combustible, traer medicinas, etcétera, y no caer en esto? Porque para nadie es un secreto que el sistema de salud venezolano está caído. No puede responder a una emergencia de masificación del virus que pueda afectar a, bueno, una cantidad importante como está sucediendo en Brasil, en Estados Unidos, etcétera. Tenemos la participación de la audiencia, así que vamos a... Voy a agradecer respuestas breves para tratar de responder la mayor cantidad de preguntas. Por ejemplo, bueno, mira, aquí dice, o de comentario, Carlos García quería un nuevo CNE y ya lo tienen. Ahora no quieren votar. Dice por acá otro comentario de Pedro León. Bueno, con tal de que Falcón no vaya a salir a cantar fraude. Es que solamente nosotros denunciamos como teníamos que hacerlo, el ventajismo, el incumplimiento de las garantías ofrecidas por el gobierno, el Consejo Nacional Electoral y el Plan República, y lo hicimos como se hace. Nosotros no cantamos fraude. Nosotros denunciamos un proceso electoral lleno de vicios, de ventajismos, con la anuencia de ese ente rector electoral. De manera que lo hicimos donde tenemos que hacerlo. ¿Dónde? Ante los organismos jurisdiccionales, ante el Tribunal Supremo de Justicia, recurrimos con un recurso, con dos recursos, pero ya sabemos cómo están las instituciones del país. Aquí dice, Leymie, que dice que se nos tiene otro personal entre que no sea Falcón, bueno, que la dofermín, etcétera. Bueno, usted tiene la opción de no ver el programa si no le gusta, por eso le admiro la carta usted. En esa carta, usted ve. Pida que venga Guaidó, pues. Que se venga Guaidó mañana y si quiere yo le espero. Y usted convence a aceptar. Yo reto, por ejemplo, yo no es por nada. Yo, Guaidó, no es un mal muchacho, yo le he dicho. Es un buen muchacho. Pero a Guaidó le falta mucho, en honor a la verdad. Muchísimo. Y aquí de lo que se trata es que nadie sea títere de otro, porque pareciera que el rey, la nobleza está en otra parte, por allá en la Embajada de España. Pero si usted cree que Guaidó tiene la solución y la tiene el otro, invítanos a que vengan a debatir conmigo, porque yo los invito. Venga uno de ellos, el que quiera, y vamos a debatir. Y vamos a ver qué le ofrecen ellos al país y qué le ofrecemos nosotros. Ahora, nosotros tenemos un punto de partida. La verdad, ellos tienen varios puntos de partida. Las mentiras. Otros me dicen, invita a María Corina. Claro, con todo gusto. Igualito. Si quiere debatir, estamos a la orden. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de acertado y qué tiene de desacertado la línea política de María Corina Machado en este momento? Inviable. Inviable, fantasiosa. Ahora, por lo menos yo reconozco, y lo he dicho en otros programas, por lo menos es coherente y mantiene su misma posición. Bueno, nosotros también mantenemos la nuestra. Ahora, eso se le respeta a María Corina, pero que tenga posibilidad de éxito eso, que si la convocatoria, el TIAR, que si la, la, una unión de fuerzas militares de varios países del mundo para que vengan a salvarnos, eso de que nosotros no podemos resolver el problema en Venezuela, entre venezolanos, porque estamos esperando entonces que vengan los marines, que venga el Comando Sur a resolvernos el problema y decir, bueno, el presidente es el, que aquí está usted se montando. Mira, José Contreras te dice que el debate con Maduro. También, también, si quiere, cuando quiere el incapaz de Maduro, debato con él también. ¿O con alguno de sus acones? Aquí dice también otro comentario. No es Guaidó, se trata de Venezuela. Bueno, y si se trata de Venezuela, ¿por qué no asumimos el camino correcto? ¿Por qué vamos a seguir en el camino de la nada? Yo quisiera, quisiera que alguien, hoy, hoy, me demuestre un solo elemento de verdad que nos permita regenerar la esperanza de estos 18 meses perdidos. Solamente pregunto si alguien tiene una sola cosa, como le decía yo al señor diputado nuestro en la Asamblea Nacional, que después salió, que lo habían votado, nadie lo votó del partido, simplemente se le dijo a ese señor diputado, nuestra línea política es abstenerse, no votar por nadie contra Guaidó, pero si usted me da una sola razón para votar por Guaidó, le dije yo al diputado, expóngala, una sola. No existe. O sea, no podemos vivir de fantasías y de errores permanentemente que nos sigan convocando a la nada y al error y del error la frustración y de la frustración la desconfianza y de la desconfianza por supuesto el gobierno se aprovecha, atomiza la posición y los procesos electorales de la nada termina entonces atorrillándose en el gobierno. ¿Qué pasa con Patricia Poleo? Te dice que José Luis González. No la conozco, la señora Patricia, pero en todo caso me respeto como dama. Mira, aquí otro comentario. El debate es por las obras de Transbarca cuando gobernaste Lara. Sí, cuando quiera, don Miguel, cuando quiera podemos debatir de Transbarca y de las ciento y pico de obras de Barquisimeto y de Lara que lograron posicionar a esa gestión como la mejor gestión en la alcaldía y en la gobernación de todo el país. Yo quisiera saber dónde está la experiencia de gestión de 17 años de los otros. De los tales liderazgos porque tú sabes que ahorita hay mucho liderazgo de Proveta. A punta de realazo de marketing político porque si alguien me dice bueno, porque el hombre tú sabes tiene esta experiencia de gestión, tuvo tantos años, aquí están. Que alguien me diga una sola cosa de esa. ¿Cómo busca unidad y descalifica a los demás? Dice Lorenzo González. No, yo estoy diciendo verdades. Yo estoy diciendo verdades. Ahora, yo estoy hablando de que las verdades tienen que ser un punto de partida para la reflexión y la rectificación. Ahora, el ataque no es de acá. No, no, yo estoy diciendo en el marco de la realidad política estoy hablando de un debate respetuoso. Ahora, eso no es lo que ocurre de los laboratorios que se dirigen desde esos sectores para descalificar a todo aquel que no entre en un carril incierto que representan ellos en la política. Esa es una gran verdad. Habla de 18 meses perdidos y los 21 años de los cuales tú participaste no son perdidos, Wilfredo Andrés. Bueno, yo tuve 17 años en el ejercicio de la función pública en la alcaldía y la gobernación del Estado de la hora. Ahí están las muestras. Allí hay, allí hay, bueno, una obra, una huella. Pero además de eso, nosotros logramos en todo ese tiempo no solo generar una posición política que hoy es reconocida por muchos sectores del país. Un partido político que hoy tiene sus estructuras en todos los estados y todos los municipios de Venezuela. Y para ello no hemos necesitado el marketing ni el acompañamiento a realazo de un sector que siempre quiere tener sus títeres en la política. Ni hemos doblegado nuestra posición ni hemos dejado de tener coherencia en nuestro planteamiento. Este señor dice que el gobierno de Maduro tiene tintas dictatoriales. ¿Qué significa eso? Yulcán Diana Zuliaga. Es autoritario un gobierno que persigue, un gobierno que es intolerante a la crítica, un gobierno que encarcela, un gobierno que no, que controla las instituciones, que las penetra y posteriormente las hace suyas tal cual departamento de su partido político. Esos son gobiernos autoritarios, gobiernos de corte dictatorial y esa es otra gran verdad. Ahora, a esos gobiernos autoritarios de corte dictatorial no se les están pidiendo las mejores condiciones tipo democracia europea. Que tú digas, no, no voy a elecciones si no me dan condiciones. Ningún gobierno de corte autoritario te da las mejores condiciones. No vamos a esperar que aquí tengamos una elección al estilo suizo porque no lo va a ver. Las condiciones no las ganamos nosotros. Ahora, ¿cómo no las ganamos nosotros? Ganando las elecciones, masificando el voto, teniendo representación en cada mesa para nosotros tener garantía de que se cumpla la voluntad de la gente y no llamando a la abstención. Porque entonces es una gran contradicción. Tú dices, bueno, pido las mejores garantías a la dictadura. ¿Qué dictadura garantía? Por cierto, invitamos a los jóvenes a participar. Solo 5% está con Maduro de los nuevos votantes, dice Keylet Marrón. Y incluso yo invito no solamente a los jóvenes y a toda la población, invito también al chavismo, a que, queridos compañeros, ustedes que son los que más pasan trabajo hoy día, porque son los pobres los que no tienen medicina, son los pobres los que no comen, son los pobres los que ganan un salario de menos de 2 dólares mientras los grandes dirigentes de su partido viven cómodos en sus grandes mansiones. Son los pobres los que hoy mueren por falta de medicamentos, son los que no tienen agua, es ustedes a los que se les va la luz. Ahora, no vamos a reflexionar y vamos a votar, el voto es secreto, no vamos a dejar manipular como se hace siempre por 2, 3 meses antes, como hicieron en las elecciones pasadas, le han dado un bono, una bolsa de comida y vamos ahí a votar por esta gente. Tenemos que reconstruir el país y ustedes son importantes en esto. Las grandes mayorías que no tienen teléfonos inteligentes, que no usan el Twitter, que no están en las redes, pero que son los que sufren. Y es con los que no nos hemos conectado buena parte de la oposición venezolana, porque vivimos aquí en la nube y no hemos bajado allí al pueblo de a pie, que son los que más trabajo pasa. ¿Cómo vamos a ganar elecciones si la oposición está dividida? Bueno, esa es una de las reflexiones que hacemos. Yo creo que aquí tenemos que ir a un proceso de reagrupamiento de la oposición, de regeneración de la oposición venezolana. En ese reagrupamiento de la oposición tenemos que ir a la búsqueda de espacios políticos que nos permitan ser fuertes para abordar las batallas que tenemos por delante. Eso tiene que ver ganar la Asamblea Nacional, ganar gobernaciones, recuperar gobernaciones importantes. Yo se lo decía a algunos compañeros. ¿Tiene nostalgia de la gobernación? ¿Quieren volver allí? No, no, bueno. Creo que si es un espacio que se me asigna para ir en eso de aglutinar nuevas fuerzas para ir a la búsqueda del objetivo principal, ojalá y lo mismo sucediera con el Zulia, ojalá y lo mismo sucediera con el Estado Miranda. Tenemos que proteger los gobernadores que hoy están en el ejercicio de las funciones, pero queremos cuatro gobernaciones. Ojalá y pudiéramos tener 12 gobernaciones y 150 alcaldes. ¿Con la gobernadora del Estado? No, no he conversado. Ah, China, con la gobernadora de Margarita, pero no es parte, etcétera. Le expreso todo mi respeto, todo mi respeto y creo que tienen todo el derecho de participar en esto y en todos los procesos electorales, porque ellos se deben a la población que representan. No puede un gobernador simplemente por una línea política equivocada desde un partido. Entonces, decir, yo no participo en unas elecciones y entrego la gobernación que fue una responsabilidad que le asignó al pueblo que votó por ello. Necesitamos masificar el voto para lograr la salida de Maduro, dice Luis Eduardo Nieto. Sin duda, sin duda alguna. Es allí una de las grandes responsabilidades de la exigencia política de este país. Ajá. Otro comentario por aquí, debemos salir a trabajar ya en el voto, a conectarse con la gente, Henry, te dicen por aquí también. Sí. Y otros más. Ah, bueno, el tema de Alex Zapp, ¿qué sabes tú de ese caso? ¿Qué opinas al respecto sobre esta detención de Alex Zapp en Cabo Verde y la posibilidad que se ha extraditado? Honestamente, lo que sale en las redes y lo que sale a través de los medios, Vladimir, no conozco en el fondo lo que hay allí. Y lo que sí sé es que, bueno, el gobierno tiene cualquier cantidad de mecanismos mañosos para hacerse de muchas cosas entre ellos, decía, el secuestro de las instituciones del Estado y todo esto tiene que llevarse a través de las investigaciones correspondientes de los órganos jurisdiccionales. Leí la pregunta que te hace Franklin Cercedo. Sin duda alguna. ¿Te consideras oposición? Con oposición, Franklin. Repito, la oposición no son los que echan sapos por la boca, querido hermano. No son los que los convocan a ustedes, señor Franklin, a la equivocación, el error. Para la oposición diversa y plural como es, como es, en nosotros tiene una oposición con posición, no la posición que alguien quiere el reyesuelo que está por allá, que él quiere que todos digamos lo que él quiere que digamos. Y si no, utiliza a sus redes para que inventen todas las cosas que se inventan sobre nosotros. No, eso no va a ser nosotros. ¿Tú le tienes miedo a las sanciones que te puedan aplicar por participar o por tener alguna... Mira, si en todo caso y con eso hay que tener claridad del tipo de sanciones y en el contexto en que se aplica, ¿no? Porque si tú me vas a sancionar a mí por razones políticas, por yo tener un pensamiento, por tener una posición política en mi país diferenciada a la visión que pueda tener un gobierno X del mundo, bueno, entonces bienvenida de las sanciones, porque eso es libertad de pensamiento en mi país, en el marco de mi constitución. Ahora, si tú me vas a sancionar a mí por hechos de violación de derechos humanos, por narcotráfico, por lavado de dinero, estoy hablando de las sanciones personales, ah, bueno, entonces la sanción tiene perfecto fundamento. Ahora, lo que no pueden haber sanciones simplemente porque si yo no estoy de acuerdo con una línea política a un sector extremista de la oposición, entonces, bueno, hay que sancionar a Henry Falcón. Por supuesto que nadie puede estar de acuerdo con eso. Y si eso se constituye en una política de Estado de otros países del mundo, bueno, bienvenida a las sanciones. Ajá, ¿qué harán si el gobierno no reconoce la hipotética victoria de esta parte de la oposición? Jesús Sánchez. No tiene como desconocerla, no tiene como desconocerla. Y yo, en eso, tengo absoluta credibilidad, no solo porque yo que tuve la posibilidad de participar en nuestra Fuerza Armada, de tener allí un espacio de formación, como también lo tuve en la academia, yo soy abogado y tengo dos especializaciones y, bueno, y fui militar de tal manera que yo no soy militarista a ultranza, pero soy, creo, en nuestra Fuerza Armada Nacional y no creo que la Fuerza Armada como institución sea la voz de un hombre. La Fuerza Armada es la voz de una institución que, en el nombre de Dios, el día que aquí cambie el gobierno, como esperamos los venezolanos, pero será la misma Fuerza Armada y es un factor importante, determinante para esa transición que vamos a vivir en Venezuela y eso pasa por procesos electorales. No hay otro camino. Si no pudo hacer cambio en la Asamblea en el 2015, ¿por qué habrá cambio en una Asamblea 2020? La Asamblea en el 2015 se pudo hacer muchas cosas. Yo creo que el mejor momento de negociación en este país fue precisamente el 2015 después de ganar la elección con mayoría en la Asamblea Nacional. Pero lo primero que se dijo no negociamos con ese gobierno ni negociamos con nadie, no creemos en el diálogo, no creemos en la política, este gobierno se va en seis meses, etc. Otro momento estelar de la negociación fue precisamente el año pasado, enero, febrero, marzo, abril, una gran movilización de calle, 50 países apoyando al presidente de la Asamblea Nacional, pero además de 50 países apoyando un pueblo en la calle y volvieron a decir no negociamos y entonces terminaron iniciando una negociación por allá en mayo después que habían cometido el gran error del 30 de abril y comienza entonces sobre ese gran error comienza a deteriorarse esa credibilidad y esa expectativa de un pueblo que hoy demanda cambios pero que no tiene una dirigencia a la altura de las grandes expectativas de ese pueblo Pedro Bonillo ¿crees que este gobierno salga este año? Mira, yo no soy pitonizo yo creo que por procesos electorales por procesos electorales en el marco de la constitución siendo realista objetivo no no va a salir este gobierno este año y el que quiera meterse mentira eso de que vienen los gringos mañana mañana le inventan otra cosa del tiar después le salen con otro cuento chino eso no es posible eso no es posible o sea no es posible de verdad generar un cambio de gobiernos en condiciones de estabilidad y gobernabilidad por la vía de la fuerza nosotros necesitamos un cambio de gobierno eso sí sobre la base de esta estructura de crisis económica social y política del país aquí tienes que mediar un acuerdo que nos permita la cohabitación suene feo para el extremismo pero es la verdad aquí no opera la persecución cohabitar es colaboracionismo no cohabitar es que haya sobre la base de un acuerdo político haya la posibilidad de que sobre ese acuerdo político se puedan tomar las grandes decisiones políticas desde el espacio de la asamblea nacional en condiciones de gobernabilidad para tomar también más allá de las decisiones políticas las decisiones económicas que van a afectar a un sector de la población pero es el único camino que nos permite recuperar no solamente la economía sino también el aspecto social y los servicios en el país Julio César Rodríguez Carvallo no volverán más nunca si yo estoy de acuerdo el gobierno al salir no volverá más nunca ahora yo espero que ese no volverá más nunca no sea precisamente un llamado a la fuerza un llamado a la persecución porque bien lo decía en su momento el mismo Américo Martín que los perseguidos de hoy no se conviertan en los perseguidores del mañana sería triste para el país y nosotros necesitamos un país que adelante cambios en lo económico en lo político en lo social en condiciones repito de paz en condiciones de estabilidad y de gobernabilidad si no aquí no va a venir ninguna inversión no se van a poder tomar las decisiones que hay que tomar este país requiere en mi opinión millones de millones de miles de millones de dólares para poder rescatar la economía y eso implica tomar grandes decisiones que van a afectar el desarrollo regular de la sociedad venezolana ahora esos recursos para que puedan operar hacia Venezuela aquí tiene que haber un nivel de gobernabilidad importante en el marco de una guerra de una confrontación de un clima de inestabilidad donde hay una bomba por aquí y hay una bomba por allá y hay secuestros y hay muertos no tenemos posibilidad de éxito eso es verdad por eso la necesidad de un acuerdo de gobernabilidad y de allí un proceso transicional que debe convocar a que primero al encuentro a la reconciliación a pactar políticamente para que nosotros podamos rescatar el país y después recuperar las instituciones para que podamos tener elecciones reales objetivas libres y transparentes con unas instituciones que no obedezcan a un partido y a la exclusividad de un gobierno Ángel Ernesto negociaciones escondidas ese grupito de la oposición radical no quiere nada bueno para el país solo sus intereses el voto es la salida adelante Henry sigue adelante aquí dice decía otro eh eh otro digamos amigo pues que nos sintoniza iba a decir televidente por la costumbre pero no es televidente es youtube vidente digamos ¿verdad? eh decía oblaividente también puede ser que que Guaidó es presidente de la asamblea y presidente encargado mira yo en eso con todo respeto con todo respeto y permítame volver a invocar la verdad la verdad esta constitución que tú tienes aquí yo no me voy a poner a buscar al detalle pero esta constitución cuando habla de las faltas absolutas del presidente Vladimir establece que cuando esa falta absoluta del presidente creo que en en el primer periodo se produce la asamblea nacional asume el presidente de la asamblea nacional y convoca elecciones en 30 días en 30 días eso es lo que establece la constitución en mi opinión respecto al criterio de cualquiera que quiera decir lo que sea pero no puede ningún estatuto llámese como se llama estar por encima de la constitución ningún estatuto y tú lo sabes lo único que pudiera estar por encima de nuestra constitución son los acuerdos internacionales los tratados internacionales suscritos libremente por la república de resto el pacto social que acordamos los venezolanos para la gobernabilidad y la prosperidad del país todo está aquí en la constitución quiere decir repito que cuando hay faltas absolutas del presidente asume el presidente de la asamblea nacional y en plenaria se juramenta como presidente encargado por 30 días cuando debe haber elecciones en 30 días así lo dice la constitución por cierto tú vas a ser candidato a la asamblea nacional Henry es posible es posible y yo creo que mucha gente más allá de los partidos debe también contribuir al rescate de la democracia y la gobernabilidad en el país bueno aquí dice Luis Barranca Vladimir vas a salir de abajo con ese invitado y usted pegado viendo el programa quiere decir que le gustó está bien tiene rato tiene rato ahí así y además que coja luces bueno Henry lamentablemente ya llevamos una hora caramba de programa un mensaje final para quienes con todo lo que tú has dicho a pesar de todo lo que he dicho insisten que no se debe votar ¿qué le dices tú a estos ciudadanos que tienen derecho a pensar de esa manera también por supuesto de eso se trata de la democracia claro que es legítimo que ellos tengan desconfianza y tengan aprehensión sobre los procesos electorales en Venezuela de eso nos hemos encargado a los propios políticos de generar esa esa aprehensión y esa desconfianza ahora lo que yo sí puedo reafirmarles una vez más que entre votos y balas me quedo con votos entre democracia y dictadura me quedo con democracia y los factores que regularmente operan contra la constitución y son gobiernos de cortes autoritarios solamente y si no busquen ustedes en la historia venezolana y en la historia latinoamericana ¿dónde han habido procesos de de sustitución de gobiernos como este que tenemos en Venezuela que hayan tenido éxito por la vía de la violencia? ¿estamos en dictadura o estamos en democracia? ¿estamos? ¿qué tenemos en dictadura y qué tenemos en democracia? un gobierno con corte dictatorial un gobierno con corte autoritario ¿eh? ahora esos gobiernos de corte autoritario lo podemos echar de allí con el concurso y la masificación de nuestra voluntad expresada a través del voto es así como vamos a sustituir este gobierno y eso lo tiene claro no solamente el gobierno ¿qué busca? el gobierno dividir atomizar y busca la extensión él juega la extensión y el sector extremista colaboracionista ese sí es el sector colaboracionista que también convoca la extensión ellos pareciera que están de acuerdo para que ese 80% nos vote que sería el gran éxito para avanzar en la etapa posterior que son las elecciones regionales y el referendo revocatorio para echar de allí Nicolás Maduro y a su comparsa bueno te agradezco mucho Henry que nos haya acompañado Vladimir Lacarta muchas gracias Vladimir seguimos pendientes bien bueno queridos amigos gracias por la sintonía hasta aquí este Vladimir Lacarta por el día de hoy que ha sido presentado por mi cochinito favorito como se lo asado como se lo frito también por la gente de calzados ingleses y por trajes loaisa bueno Henry muchas gracias por acompañarnos estamos pendientes con un cucu y de por allá ok muchas gracias cocu y fe ni el mejor ah bueno ese bueno bien muchas gracias será entonces hasta la próxima nos vemos próximamente Vladimir Lacarta